El pasado viernes, la policía del condado Prince William también utilizó uno de sus helicópteros para ayudar en la búsqueda de López en esta área de Lake Ridge sin ninguna novedad. Y en este momento, como ustedes pueden observar, tienen pancartas con diversos mensajes, obviamente repudiando lo que es la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Entre enero del 2014 y mayo del 2016 en el área de Virginia, han ocurrido 29 accidentes con trenes en los cuales han estado envuelto personas caminando por las vías. Allá se acerca el Día de Acción de Gracias y si usted es de las personas que planifica viajar o recibir personas en su casa, es importante estar preparados. Ella le envió a Sergio a sacar la basura como de costumbre, pero al ver que él se tardaba más del tiempo que usualmente le toma a realizar esta tarea, comenzó a preocuparse. Luis Velázquez estuvo compartiendo la noche de Acción de Gracias en casa de unas amistades cuando a eso de la una de la mañana él salió caminando por esta calle y se encontró con varias personas con las cuales tuvo una confrontación y al parecer las mismas les propinaron los disparos. Por suerte, este parque está construido a una distancia prudente de donde se encuentra una escuela, pero si hubiese llegado a estar cercano a esos edificios, quizás la historia hubiera sido diferente. Evite colocar sus planes de viaje en las redes sociales, tanto en Facebook y Twitter. Mejor coloque sus fotos y videos una vez regrese de las mismas. De esta manera tendrá unas vacaciones placenteras y seguras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Zulema, eso de las 3 de la tarde de hoy, la aerolínea Southwest ordenó a que todos sus aviones permanecieran en tierra, esto luego de haber experimentado a través de toda la nación una serie de fallas técnicas en sus sistemas de computadoras. Ya la mayoría de las calles y las autopistas alrededor de la zona metropolitana han sido pretratadas en anticipación a esta alerta de tiempo invernal. De hecho, en este lugar donde nos encontramos, un centro de distribución de sal en Silver Spring, Maryland, hemos visto durante las pasadas horas bastante movimiento de camiones. Daniel Rivera se encuentra en vivo desde Washington y nos tiene los últimos detalles. Muy buenas noches, Daniel. Continúan las protestas tan violentas. A esta hora, Cristina, buenas noches. Las protestas se han calmado en gran parte de la ciudad. Nosotros nos encontramos muy cerca de donde se está llevando uno de los bailes, donde se encuentra el propio presidente Donald Trump. Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias Washington DC. Les saluda Daniel Rivera por Zulema Salazar. Tal parece que la lluvia ya se acerca a nuestra área. Valeria, ¿qué podemos esperar? Sí, cambiando de tema, el presidente Donald Trump viajó a Nueva York esta tarde donde prometió poner mano dura contra la inmigración ilegal, criticó la ciudad de Santuario y habló de la necesidad de hacerle frente a la pandilla MS-13. Y la policía del distrito pide ayuda para poder identificar a dos personas involucradas en un tiroteo que dejó una persona herida. Coincidiendo con el Día de Independencia estadounidense, el gobierno de Corea del Norte realizó una prueba de misil que ha levantado la alerta a nivel mundial. Esta es la cruda realidad, la que se vive por las calles de varios vecindarios, de la que según las autoridades es la ruta de la heroína. Nos encontraba en Baltimore, Maryland. Baltimore es una área donde históricamente es conocida por ventas altas al por mayor y al detalle de la heroína. Esta es la primera vez que a un medio en español en la zona metropolitana se le concede viajar junto a la DEA para ver de primera mano lo que sucede en esta área, donde una gran cantidad de consumidores llegan para comprar esta droga. Por los pasados años, las autoridades se han referido en repetidas ocasiones a la heroína como la droga de mayor amenaza a nivel de Estados Unidos. Muchas transacciones ocurren en sitios abiertos a plena luz del día y no en cuartos cerrados ni en sitios cerrados. Y lo hace peligroso porque normalmente donde hay droga tiende a haber violencia. Informes de salud pública de Baltimore indican que el 10% de su población es adicta a la heroína. ¿Cuántos nuevos usuarios entonces se están registrando anualmente? Mira, en el 2007 se registraron aproximadamente 373 mil usuarios de heroína. El número aumentó y en el 2014 se registraron aproximadamente 914 mil usuarios de heroína. El 80% de estos usuarios reportan haber empezado abusando de medicamentos derivados del opio. Ella es mi hermana de 36 años, falleció ahora el 24 de mayo del 2017. Al igual que mi prima María Vázquez y mi tía que murió el sábado, 27 de las tres pacientes de cáncer metástasis. Y como María Elena Vega, son cientos de personas las que salieron a las calles durante la caminata da vida para agradecer el gesto para el Hospital Oncológico de Puerto Rico. Pero María tiene una encomienda muy especial. Obsequiarle un recuerdo de mi hermana, que no la pudo conocer en vida y tenía deseos de conocerlo, pero pues la lleve en su corazón y tengo un recuerdo de ella. De la misma forma, Teresita Díaz, quien decidió en esta ocasión obviar toda recomendación médica, salió a la calle junto a su familia para demostrar su aprecio a este esfuerzo. Creo que con darle las gracias es más que suficiente. Darle las gracias por mí, por todos los pacientes, por mi hijo, que es sobreviviente también. Ella es paciente de cáncer de seno desde febrero. Un poco difícil, pero con toda esta gente que voy a dejar a mi lado, lo voy a llevar, lo voy a levantar con mucha fuerza, mucho balón, mucha fortaleza. Y sin importar lo que está viviendo, aún así transmite un mensaje de esperanza para todos los pacientes de cáncer. Que no se quiten, que no se quiten, que esto es solamente un propósito que el Señor tiene con nosotros. Que el Señor nos bendice siempre y nos da su mano. Y día a día nos va a ayudar para levantarnos. ¡Gracias! 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 Gracias.